Mi nombre es Lucenit Díaz, vivo en la vereda Conventos del municipio de Alcázar Caldas. Yo soy Argemiro Restrepo, presidente de la Junta de la vereda La Nubia del municipio de Marsella, Rizaralda. Más o menos una tercera parte de la carrera es esencial, las otras dos terceras partes son a distancia, por tanto debo estar conectada a internet mucho tiempo. Ya uno inclusive que uno del mismo cultivo puede vender los productos por internet. Que internet me sirva de herramienta para seguir aprendiendo más. Hemos iniciado una gran ola de conectividad que está llegando a las zonas más apartadas del país, para que más colombianos puedan cumplir sus sueños de aprender, de emprender, de tener un estado más presente y la posibilidad de contar con un servicio de salud más cercano y eficiente, de tener un mejor país que nos incluya a todos. Conectividad es equidad.